Estoy seguro que la gran mayoría van a decir No, violazo, ¿cómo es posible? Vamos a leer este hermoso capítulo Porque sí, porque sí, porque ya, ya Piquichiqui bacanaca De tu parte, por lo menos no hay spoilers Título, puede tener varios significados dependiendo del contexto La costa, ok ¡Están pirateando! Crocodile Lo engañaron y le vendieron una cuestión pirata Pero él está contento porque tiene un cocodrilo o un caimán en la dibujo La costa Está muy épica Petición de portada Robin hace que un cocodrilo se vista a la moda Entonces, era verdad Lo hizo, es justo como lo decía el periódico Son enemigos o aliados los que se dirigen hacia allí Si no es Dragon, me voy a Monostor Estás avisando, perro Dragon ¡Muévete, perro! ¡Invéntate algo! ¡Luffy! ¡T-T-K-K! ¡Muévete! ¡Uh! ¡Uh! ¿Eh? Acaba de digerir toda esa comida ¡Of course, my friend! Podría devorarnos si nos acercamos ¡Ay! ¡Qué exagerado! ¿Acaso no es humano? No, 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 es de goma ¡Cuidado! ¡Cuff! ¡Cuff! ¡Estamos rodeados por fuego! No podemos seguir más tiempo en esta isla Todos vayan por él Aunque sea un Yonko O si los posamos con caderos Podremos capturarlo ¡Luffy activa la quinta marcha! ¡Luffy! ¡Luffy! ¡Tienes la primera, segunda, tercera, cuarta marcha! ¡Eso son pejelagartos! ¡Tampoco es como para que te satures solamente con esa marcha! ¡Pinche perro! ¡Tri, two, one! ¡Disparos! ¡Explosiones! ¡No, no, no, no! ¡No hay explosiones! ¡Suban a los barcos! ¡Este es el fin de Headhead! ¡Destruyan la costa! ¡Pero retumbar es como! ¡Kuma, Bonnie! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Cállate los cinco que nos quedamos en eso! ¡Responde, Atlas! ¡Eradiquen a ese par de estúpidos! ¡Padre, hija! ¡Bueno! ¡Me te odio! ¡Carton-chan ya se está rompiendo por... ¡Pinche perro! ¡No quiero ni estrellarlo! ¡Ya le he cogido cariño a Carton-chan! ¡Hazle saber a Bonnie sobre eso, Atlas! ¿Nichan? ¿Entendido, Estela? ¿Sobre qué? ¿Qué está pasando, Frankie? ¡Sangy! ¡Muchas información aquí! Sí, sí, pero están flancayendo ¡No es tiempo como para un secreto! ¡Díganselo a todo mundo! ¡Porque, Dios mío! ¡Porque siempre se tiene que guardar todo! ¡No nos dispares, papá! ¡Ayúdanos a escapar de la isla! ¡Ah! ¿Qué ha dicho? ¡No lo sé! ¡Hay demasiado ruido! ¡No escuché nada! ¡Por fin hizo algo que valiera la pena! ¡Pinche perro Megapunk! ¡Cómo te odio! ¡Por fin hizo algo que valiera la pena! ¡Eso es lo que yo llevo capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, esperando! ¡Que hay un plan, una reserva, un chisme, algo! ¿Eh? ¿Qué les pasa? ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Buf! ¡Disparos! ¡Oh, no, no, no! ¡Sorry! ¡Buf! ¡Buf! ¡Zuu! 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 ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ya! Los pacifistas han perdido el control ¡No, my friend! Están controlados totalmente Perdido el control es que piensen atacar sin que nadie las ordene Están siguiendo las órdenes de tu maestra ¡Épico! Estoy seguro que la gran mayoría van a decir ¡No! ¡Guionazo! ¡Cómo es posible! ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Me vale verga! Esto es lo que llevo esperando demasiado tiempo Y me gusta el hecho de que Vegapunk diga Ok, no lo voy a poner sobre mí, el control Y no lo voy a poner sobre alguien más ¿Y qué personaje mejor que Bonnie? Pues bien Diche perro, ya no eres tan estúpido Vegapunk Épico Denle un vergasmo Yo le había dicho ¡Maten a Saturno! Y me había sentido yo como que Todo perfecto Pero bueno, algo es algo Algo es algo Vamos a continuar ¡No corres Saturno que te pinchan! O sea, te disparan wey Bonnie, había una cosa que Hay una cosa que yo no te he dicho aún No, déjame intentar cantar eso bien Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y mi problema sabes que se llama tú Eso es literal lo que dice aquí Hay una cosa que no me dejaba tranquilo Vegapunk, no te la sabes Pero bueno La cual ese funesto escenario donde fueras a ser asesinada por Kuma Tu propio padre, por eso tenía que hacer algo para evitarlo Esa fue la razón por la que a cada uno de los clones basado en su apariencia y figura Los he programado para que sigan tus órdenes Todos ellos te obedecerán por encima de cualquier orden Que les haya dado Ok Ahora mismo Bonnie tiene Uno de los mayores poderes militares de la historia de la pinche serie Bonnie entrena y se vuelve a nivel Junko Y conquista cualquier base Porque literalmente tiene a los pacifistas Guerreros inmaculados Indestructibles Mamadísimos Que van a pelear hasta que literalmente Se mueran O se hagan Pero bolita Ya no la veo como Mugiwara No hay forma Aunque el mundo entero esté en tu contra Kubonei Kuma siempre estará de tu parte Ese ha sido el único deseo egoísta que he tenido Por eso yo Sé que sufriré las consecuencias de mis actos Qué interesante Una traición de tal magnitud No será perdonada Pero no me importa lo que me suceda Si te hace Erradica a todos de inmediato Kizaru Luffy ¿Dónde estás? ¡Alguien haga algo! O sea Y le dio a todo mundo Wow No será perdonada Pero no me importa lo que me suceda Eros muy 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 noble Vegapunk Siempre debiste tener 5 o 6 planes adelantados a todos esos perros Si dejan de oponer resistencia los mataré sin que sufran Bonnie Kizaru Tiene Luffy Y le da un Romponazo A Kizaru y lo manda a comer frito con yuca Eh... Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¿Ese era Mugiwara? Ah, 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 ah Después de llenarme he recuperado toda mi energía Mi fuerza Hora de la diversión Ya, hermano No me he divertido Están ahí picoteando todo el mundo Luffy Sanji Yo creí que ibas a aguantar un round contra Kizaru Por lo menos un choque por la curiosidad Sanji No, como pudiste Ay, güey Yo tenía toda la esperanza Puesta en ti, güey Todita, todita, todita Esta vez sí que estaba yo Así, güey Full Pero te la dejaron caer I'm sorry, my friend Pero Oda no quiere darte esa pelea épica Que todos sabemos que puedes tener ¡Guau! ¡Kiawa! ¿Están todos bien? Bueno, hemos estado mejores Pero... ¿Qué se puede hacer? ¿La isla está temblando? ¿Eso qué importa? Debemos detener a los pacifistas Tenemos que irnos O nos matarán Tambores Y dice el robot ¿Qué es este cumbión salvaje y legendario Que estoy escuchando? ¿Qué es esto? ¿Por qué me vuelve la energía? Este ritmo Nika Sí Sí ¿Nika? Si sueño En ser como él Me dice que trae sonrisas a todos Con su ritmo ¡Pio a Nika! ¡No! Le va a robar sus poderes Con el Sharingan Creo que te has dado cuenta De su conexión ¿Cierto, Bonnie? Me pasó lo mismo Tuve que verlo con mis propios ojos Ese mugibar a no lufio Al cual Hace tiempo Kuma le echó el ojo Es en realidad El dios del sol, Nika ¿Eh? Kuma tenía razón Una voz cercana No basta para detenerlo Mucha gente alrededor del mundo Ha estado esperando Por él Desde hace siglos Costa noroeste de Edget Aquí la patrulla De la costa O sea Un barco Mamadísimo Gigante ¡Ah! ¡Si me spoileé esto! ¡Un pendejo! ¡Me lo comentó! ¡Ah! Por eso odio hacer vídeos Sobre lo que estamos viendo Sí, sí, sí Esto me lo comentaron Y yo ¿Pero por qué me lo dice? ¡Juey! En fin Costa noroeste de Edget Aquí la patrulla De la costa noroeste Tenemos contacto visual Con un barco enorme Murmullos Se creía que habían muerto Hace 100 años Pero no hay duda Son ellos ¿Acaso No piensan Detenerse? La pregunta es ¿Por qué están aquí? ¡Actually! I wanna know Vienen hacia nosotros ¡Fuego! Maldita sea ¿Por qué ha venido La tribu de los gigantes? ¿Por qué hemos venido? Solo Míralos Dory Están preguntando En tonterías ¡Ay! Esto me acuerda El juego de The Legend O Zelda Ocarina of Time Come y cocate ¡Ah! Las dos brujas Empiezan a responderse ¿Por qué hemos venido? Solo míralos Dory Están preguntando Tonterías ¿Acaso no saben Que hay cosas En este mundo Que son inevitables Broggy? ¡Ya! ¡Ah! 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 Estamos aquí Para llevarnos A Mugiwara Atención A todas las tropas Tenemos una emergencia Los piratas ¡Kyomi! Están aquí Piratas Guerreros gigantes ¡Eh! ¡Ya! 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 Es decir Al dios del sol Una esperanza Gigante Ha aparecido ¡Nos vamos a Elbaf! A ver Dante Que me cae súper bien No lo voy a criticar Ni nada Siempre decía No Elbaf Ya no hay tiempo Elbaf En los dos SBS Güey Nos vamos a Elbaf Yo le dije una vez En un directo Dioda se le ocurre La pésima idea De decirme a mí Que no va a haber Arco de Elbaf Voy a Japón Y lo obligo a lo miseri A escribir El arco de Elbaf Eso no es un No es una opción Es mandatorio Obligatorio Nos vamos a Elbaf Así es ¡Qué inesperado! De todas las posibilidades Posibles Llegan estos A ver Yo vi un hilo En Twitter No lo leí Pero algo que me pareció Curioso Es que decía Que hacia el noroeste De Edhead Estaba Elbaf Y quien Era alguien De Elbaf Quien venía Yo supuse Que le iba a decir A Shaxx Y yo decía No es Shaxx Quita Pero La pegó Totalmente Es alguien Proveniente de Elbaf Lo que no es Shaxx Lo que nació ahí Sino que Viene desde allá Y es verdad La pegó Sigues molesto Un chin hacia adelante Luego hacia atrás Y tú combinas todo eso Y pan En el último Está parado Ese es Dragon Tiene veintitantos años Resta el capítulo 100 en la serie Y no se mueve Para nada Para nada Siempre está mirando Esperando Pausado Calmado Wait I'm tired No se mueve